Me engancho a la cuarenta Como que voy pa' la guerra Cuántas veces he llorado Por culpa de una perra Me engancho a la cuarenta Como que voy pa' la guerra Cuántas veces he llorado Por culpa de una perra Bish, like, like Como una bebida suave Pero dañina te gusta fornicar Lengua que bombón cuando me lo mamás Pesadilla, sentadilla, quesadilla Tu pose en la tortilla Recomiéndote toa Rompiéndote como goxila No dejo embrión Esperma mágico Haciendo ilusión Con mi polvo mágico No dejo embrión Esperma mágico Haciendo ilusión Con mi polvo mágico No dejo embrión No dejo embrión No dejo embrión No dejo embrión Gracias.